y las grandes yo siempre fui muy reservado con mi vida íntima habías practicado con unas copitas de más me entregué a esa noche de diversión y me terminé yendo y ahí di mi primer beso me encanta, muy bien vamos con el desafío que ha propuesto Nico y Tamara, tienes un material fotográfico también sí, un espanto esta está a mí, mirá, una morocha que usaba, te digo, la misma ropa que usaba el grupo de Nico porque Nico tiene mi edad no sé en qué año se egresó, pero más o menos en el 2002 los disfraces y montos que te daban el 2002 bueno, te daban la colegiala esta talice muy cabezona el día de hoy en el estado se regala esa foto pero es que son fotos de papel la foto a la foto de papel y me sale de cara sí claro, está bien, está bien porque vamos a tener todos para ser juzgados mirá que lindas las diablitas la diablita temática mira, me gusta esos disfraces tenían un olor el pasillo de los hoteles claro los que te daban pero yo se los iban pasando no, no, no ¿tabas enojada? yo sí, no me gustaba mucho el disfraz, la verdad me prefería otra cosa pero salíamos mucho y a las excursiones yo no iba no me interesaba mucho la parte diurna del viaje me interesaba mucho la noche y claro bueno y todo lo que uno hace o sea, fuiste de moda claro y está elongando de hecho a ver cómo fue su experiencia extraordinaria extraordinaria diría Víctor Hugo Morales esta fotografía que me muestra mira no, me muero abrazado con el gallego González Federico de Lía un Fede de Lía le mando un beso hincha de estudiante no, estaban drogados estábamos no, no minosos el gallego va a ser padre circulaba mucho el cucumelo sí el pelo era ahora van a ver un documento más aterrador todavía bueno esta es la grupal del quinto tercera del Nicolás Avillaneda ahí fíjense que no puede faltar un detalle que quiero marcar que mis compañeros los voy a enumerar quiero marcar de izquierda a derecha no sé cómo hacerlo pero voy a intentar hay un detalle que me marcan mis compañeros Martín Moya el ruso Siskin tenemos a Martín Delia el gallego a Bogus Bogus un compañero que tenía ese mote de Bogus pero me dicen flaco adentro de tu campera entraban 6 personas más a lo que tienen razón me estoy viendo demasiado flaco estás vestido no y estás vestido raro estás como era como ya te digo un piloto de investigador está de otro color yo era muy muy planta pus más que viaje realizado yo era planta pus y está de otro color y raro creo que estoy agonizado y esta es tenés un tren acá hay un documento más revelador no eras el exhibicionista no eras el exhibicionista el que abría y estaba en pelotas abajo no 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 me sobraba me sobraba este cuerpo tenía muy era muy muy flaquito flaquito y me quedaba toda la ropa de ese modo escalofriante había pasado una más que creo pero no era ropa de invierno esta Mauro esta no era la ropa había para vos yo calculo que fuimos en agosto no recuerdo todavía el clima ayudaba esta foto es Martín Deli a la izquierda a la derecha el Gallego González insisto va a ser padre si no me falla la memoria a la brevedad fíjense esta cara ¿no? si una especie de 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 banda de rock and roll ay como el pañuelo se usaba mucho usaba mucho pañuelo ese se usaba mucho o bandana o así puesto y la diferencia de edad Vero vos fijate recién muy flash dance muy flash dance me agarró calofrío cuando Tami dijo que era 2002 yo fui egresado que no muy fuerte no pero escuchen esto a ver si les pasaba y veros más en mi generación bueno acá ya estaba la cosa descontrolada la más cobata ¿cuándo fue? no es que nosotros no nos rimaba la canción ¿se acuerdan? a ver se cantaba egresado 85 egresado 83 la mano el problema nuestro del colegio Nicolás de Sanera egresados bien ¿cuál era Vero? éramos egresados 90 entonces te cagaba la canción porque vos decías egresados 90 no había onda ¿entendés? teníamos que buscar otro tipo de claro de música este hermoso viaje egresados que tuvo bueno anécdotas complejas ¿no? ahí ya apuntan que debería haber sido egresados 9 0 ponele para saldar pero ahí están los muchachos y muchachas y muchachis del colegio Nicolás Avellaneda que me formó los muchachos intento eso formarme un beso para todos y tengo gran recuerdo de esa época juguetona era un chiquilín ahí está muy flaquito muy flaquito algunos dudaban de que esa campera fue robada muy flaquito me muero me lo como me lo como y ahí están las chicas que alguna me acuerdo en los nombres ahí está Bárbara Panico bueno alguna por ahí dando vueltas que veo y esta foto es te diría un documento histórico ¿no? esta es una foto que no estaba bien mentalmente lo cual va en coincidencia con el momento actual o sea que no ha cambiado nada en la vida eso está igual muy bien aprovecho la oportunidad para mandarle un beso enorme a Vicky la mamá de Cristinita que cumpleaños Vicky te amamos dicho esto Evelyn también tuvo su viaje de egresada a ver que bomba ay que linda Evelyn ah bueno ahí estoy si en ir al sur nosotras fuimos al norte era la época donde usábamos esas pañuelos en el cuello ahí estamos todos fuimos a Salta Jujuy Tucumán a ver si reconocen ahí donde estoy creo que la tercera de camisa celera y tienes el culito abajo a ver yo usaba punk en ese momento el peinado punk con todo el flex